Cuando me miran tus ojos se detiene el tiempo y el sol brilla más Si es de noche o de día no importa contigo todo es especial Y es que si estoy a tu lado siento que he encontrado mi otra mitad Haces que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen Que quiera correr a entregarte mi corazón aunque lo puedas romper Estando contigo no me importa nada y mi alma parece bailar Será que eres la primavera que a mi alma desierta florecerá Y es que si estoy a tu lado siento que he encontrado mi otra mitad Me vas llevando muy lejos, muy cerca del cielo y no quiero bajarme Porque haces que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen Que quiera correr a entregarte mi corazón Porque solo tú haces de mi vida una obra de arte Haces que quiera correr, abrazarte y besarte y mi corazón darte Sin miedo a que lo puedas romper Eres más de lo que yo soñé A tu lado quisiera vivir esta vida y sin duda sería feliz No sé cómo lo haces Que el mundo parezca más fácil Que el sol y la luna se abracen Que quiera correr a entregarte mi corazón Porque solo tú haces de mi vida una obra de arte Haces que quiera correr, abrazarte y besarte y mi corazón darte Sin miedo a que lo puedas romper Aunque lo puedas romper Aunque lo puedas romper Aunque lo puedas romper Aunque lo puedas romper Gracias por ver el video